Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Final de la Copa de Rey, Valencia 2, Barcelona 1. Creo que el resultado ha sido justo, y creo que el Valencia ha sido justo ganador, sinceramente lo digo. Resumen del partido, pues, poco que añadir. Es un Barça que, de verdad, es el reflejo del Barça de estos dos años con Ernesto Valverde. Un equipo que no juega nada, un equipo que no presiona, que juega sin táctica, que coge el balón, lo da Messi y resuélvanos el partido. Es decir, que no ha habido ninguna sorpresa. Y Messi, pues, por desgracia, Messi es humano y no te puede ganar, ni es justo que te gane todos los partidos Messi. Yo creo que la directiva ya no tiene excusa para echar a Valverde este lunes. Y creo que ya no tiene ningún argumento. Yo creo que Valverde, yo estoy casi convencido que Valverde después de esto no va a seguir. Y como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Espero que, si se va Valverde, elijan un buen entrenador, un entrenador de verdad, sobre todo un motivador. Y un entrenador que pone los jugadores que merecen jugar, no jugadores que juegan por nombre. Y hoy no quiero mencionar a nadie, porque ya todos los culés sabemos o saben a quién me refiero. Un entrenador con personalidad, un entrenador que tenga voz, que tenga, sobre todo, personalidad. Le repito, que tenga personalidad, no como Valverde, y que sepa motivar al equipo. Porque este equipo, yo creo que después de la retirada de Puyol, ya no tiene un motivador, sinceramente. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.